aquí grabando como hace un beagle al ver su comida Milot brinca, brinca brinca, brinca por tu comida ahí hay otro bicolor, brinca vamos a ver espérate mamá, vamos a grabar al pier mira como virca el beagle beagle brinca saludos a tus amigos, los compas de youtube brinca vamos a engañarlo como corren por un premio ahí está, quédate wey Están grabando cómo son ustedes. Una embrague, muerta por su sueño. Llega. La banca. Así brinca un vegano. Brinca, brinca.